Gangearlo, si hay uno solo, gangearlo, como hacen los SKB, que los gangean, osea que si ve, si ve un Game Bang, hacerle un Game Bang, osea, si lo ve solo, grita, esta solo este tipo, violarlo, caer la jiba, entre 3, coberse uno, asi que hay que jugarle, Ata por los oidos, sin compasión ninguna, y sin respeto alguno, La verdad, uno de la izquierda tambien, hay uno que esta flankeando por la izquierda, esta se metio, se metio, se metio, se metio, Le rompe un millon y ochocientos mil a uno, le rompe el unbreakable, le rompe el otro unbreakable al otro, uno se echo mezqui, el otro le rompe el unbreakable tambien, los 3 tienen unbreakable, incrementable, me esta enrochando todo, necesito ayuda muchachos, uno abajo, uno abajo, necesito ayuda aqui, necesito ayuda, Ah, Phineas, estan presionando a Phineas, estan presionando a Phineas, nah, pero es que Wilson, Wilson se metio, se metio demasiado para allá, buena, yo estoy down, en el suelo, no, pero te metiste demasiado para allá, nosotros nos quedamos aqui, y nos cocharon 3, Alguien que proteja a Fini Que yo estoy en el suelo No lo veo Tengo uno aquí Pero que coño es Wilson, colchalo No, 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 no No, tenias que arrocharlo, tenias que Diablo No, 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 no No, 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 tenias que buscar al tipo y que Hansel se viva No, medio, 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 medio Fini estaba diciendo medio Tres vidas ahí No papi, pero yo escuché a Fini que canto medio Yo no sé Voy por la derecha Voy por la derecha Está bien Estoy casi down Está casi down ¡Jochalo! ¡Jochalo Hansel! No dejes que se den mezquí Está bien, está bien Estoy reviviendo a Fini Estoy reviviendo a Fini Está bien Está bien Está bien Está bien Escóndate un poquito Escóndate un poquito Voy por el Steve Voy a ver a la espalda Hay que ver a la espalda Me queda atrás Me queda atrás No lo veo Esposición no me deja ver Pulcho contigo Pulcho contigo Está bien Cuéntate un poco Está mal Está muy escondido No puedo tirarle Estoy casi down Casi down No esta Uno aquí Que fue el otro whatever cuál 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 Se mueven bien, los tres tienen este inquebrantable también, hay tres que tienen inquebrantable para acabar de joder. Hoy yo les tumbo. Dale, dale, voy por todo el medio, dale. Tengo uno a la izquierda, los... ¡No! Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo. Está casi muerto, le doy un puño este Wilson. Me mató el otro que está detrás de ti. Salte de ahí, salte de ahí. Ven a donde mi, ven a donde mi. Yo estoy por el lado derecho completo. Vamos a ver si te puedo llegar. Los veo, los veo, los veo. Aquí tengo uno conmigo, uno conmigo. Este cabrón, mano. Se movió demasiado rápido ese tipo. Agente. Agente. Hay uno flanqueando, cuidado. Si, si, si. Agente. Ahora. Las ruedas se han salido de reforzamiento. Puedes. ¿Y cómo carajo quedó vivo con todos los tiros que le pegué? El Jaguar, el cabrón, le pegué todos los tiros. Está en meski, está en meski, está arrochando ahora, cuidado. Le está entrando, le está entrando por la espalda de ustedes. Un agente necesita asistencia. No, papi. El tipo, el tipo le pegué todos los tiros y no murió. Demasiado estúpido, brother. Agente, desplazado. El Hive de Stinger Hive detectado. Un agente está cerca de actuar. Agente. Murió. No, el último está aquí conmigo. Se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Y me levanto en la cara de él. No, lo que está haciendo trampa, loco. Llegas a ver como me mato. ¿Quién? ¿Quién está tremendo? Ejeadindo. Panypany Está en meio. ¿Está en medio? Ya me la dejó. Just kidding, one shot it bro